hola y bienvenido a este nuevo vídeo mi nombre es sebastián doctor basti en este canal y el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo estudiar anatomía con aquí de una forma bastante sencilla como sabrás si ya has visto algún vídeo de este canal soy médico colombiano actualmente haciendo la residencia de radiodiagnóstico en toledo españa y durante los meses que llevo de residencia he tenido que volver a lo básico he tenido que estudiar muchísima anatomía para esto he estado utilizando aquí he pensado que este modo de estudio que estoy utilizando me habría gustado conocerlo y haberlo aplicado durante mi carrera de medicina como tal para haber consolidado mucho mejor los conocimientos de anatomía así que en este vídeo te voy a mostrar cuál es mi proceso actual durante la residencia para estudiar anatomía con aquí y de esta forma tú vas a poder comenzar a estudiar durante la carrera o también durante la residencia de una forma más sencilla y que a largo plazo va a ser mucho más rentable comencemos comencemos con lo que vamos a necesitar para este método de estudio primero vamos a necesitar aquí obviamente lo tenemos acá y debemos instalar el complemento de image occlusion este que vemos acá si no sabes qué son los complementos de aquí no sabes instalarlos te dejo este vídeo para que vayas directamente es un tutorial desde cero donde lo explico todo con más detalle ahora luego de haber instalado el complemento de image occlusion necesitamos saber hacer capturas de pantalla y capturas de pantalla de una forma eficiente que no perdamos mucho tiempo cada vez que hacemos una captura de pantalla porque vamos a hacer bastantes capturas y necesitamos hacerlo de la forma más dinámica posible hay dos opciones en windows podemos utilizar windows shift s para hacer capturas por ejemplo acá puedo hacer la captura de esto y esta captura queda en el portapapeles y por ejemplo si voy a paint y doy control v se va a pegar la imagen que estaba en el portapapeles windows shift s en windows la alternativa para esto en ios es comando shift 4 y te va a abrir el markup el editor para que recortes tú mismo la imagen esos son los dos comandos que se pueden utilizar a mí me parecen bastante tediosos por eso utilizo una aplicación que se llama green shot que va a ser nuestro tercer ingrediente esto no es publicidad pero es una aplicación que me gusta mucho porque permite hacer capturas de pantalla de forma más rápida con green shot simplemente doy el botón de captura de pantalla e inmediatamente tengo la opción de seleccionar a lo que quiera hacerle la captura y puedo elegir a donde quiero que se envíe esa captura hacia el portapapeles o si la quiero guardar como una imagen o si la quiero editar en el pequeño editor de imágenes que trae en este vídeo dejo algunas alternativas para ios de aplicaciones que permiten hacer capturas de pantalla de una forma bastante efectiva también lo único que nos queda es tener un libro un atlas o una fuente de la cual vamos a obtener la información se puede utilizar páginas web o si tienes un libro en pdf también lo puedes utilizar y acá depende de lo que vayas a estudiar si estás en primer año de medicina a lo mejor una anatomía un atlas de anatomía básica la neted te pueden venir muy bien si estás en la residencia como yo a lo mejor necesitas algo un poco más especializado y enfocado en lo que quieras estudiar yo voy a poner algunos ejemplos de libros de radiología que tengo que son los que estoy estudiando ahora mismo voy a entrar al mazo que tengo de radio diagnóstico y acá tengo abierto este libro que es de radiología voy a crear por ejemplo una tarjeta a partir de esta imagen de la izquierda le doy al botón de imprimir pantalla capturo la imagen le doy copiar clipboard o copiar al portapapeles y ahora voy a Anki en Anki voy a dar añadir y voy a seleccionar este icono de la esquina que dice add image occlusion o control shift o automáticamente se abre la ventana de image occlusion donde puedo elegir que quiero tapar de esta imagen y a partir de lo cual se van a crear tarjetas de Anki por ejemplo acá espacio subclénico derecho lo voy a tapar quiero otro color vale en amarillo ahora voy a darle control c y control v a esto para copiar esto mismo y voy a tapar todos los elementos de esta imagen ahora ya tengo todo lo que quería tapar tapado deje sin ocluir las partes obvias de la imagen para que no me queden tarjetas de más de estas no necesito que se creen tarjetas para acordarme esas ya las conozco así que solo pongo lo importante y lo que se me podría olvidar y lo que quisiera que se me evalúe ahora tenemos dos opciones hide all guess one y hide one guess one ocultar todas adivinar de a una ocultar una adivinar una y mi opción favorita es la de ocultar todo adivinar de a una por ejemplo si le doy ocultar todas adivinar una me va a crear 12 tarjetas y si le doy ocultar todas adivinar una me crea otras 12 tarjetas esto es lo que pasa cuando ponemos ocultar una adivinar una nos va a mostrar solo uno de los cuadros que creamos nos va a dejar ver todo lo demás y esto lo que hace es que podamos adivinar la respuesta por el contexto en el que está por ejemplo ligamento coronario derecho acá lo podríamos saber adivinar porque acá está el ligamento coronario izquierdo y este sería el ligamento coronario derecho sin embargo es una opción totalmente válida ahora veamos esta por ejemplo nos están preguntando esta que está en rojo pero no nos están mostrando las demás así que no tenemos como adivinar o como relacionarla con las opciones que están al lado este me parece el mejor método para estudiar y para crear estas tarjetas para no sedgarnos para no tener la facilidad de poder ver las opciones de al lado como si fuera un examen de selección múltiple muy sencillo esto va a hacer que realmente tengamos que evocar y tratar de pensar a qué corresponde esta estructura en este caso es el espacio subfrénico derecho que tampoco es nada del otro mundo y con esto ya hemos creado nuestras primeras tarjetas ahora vamos a algunos detalles que nos pueden permitir crear unas tarjetas un poco más útiles pero en menor cantidad vamos a ver a lo que me refiero bien vamos con este otro ejemplo con esta imagen que es un poco más compleja vamos a copiarla lo mismo copiar al portapapeles y ahora vamos aquí en aquí le vamos a agregar tarjeta y clic a la imagen esto debería abrir automáticamente el image occlusion y ahora voy a tapar todos los espacios con los cuadros bien ya tengo tapados todos los nombres y ahora lo que quiero es por ejemplo agrupar algunas tarjetas que están relacionadas para crear menos tarjetas y además permitirme hacer relaciones entre estas estructuras anatómicas cuando se me pregunten por ejemplo voy a seleccionar esta que es la fascia cervical profunda en la capa media y esta que es la fascia cervical profunda en la capa voy a seleccionarlas con shift y ahora clic derecho y voy a darle group agrupar esto quiere decir que ahora estas tres van a estar juntas y van a corresponder a una sola tarjeta y no a tres esto va a permitir que no crea una cantidad inmensa de tarjetas aunque sí que se van a crear bastantes tarjetas porque igual son estructuras anatómicas y vamos a tener un montón de tarjetas pero van a ser tarjetas que se pueden ver de forma dinámica la sabes o no la sabes y pasas la sabes y no la sabes y pasas así que está muy bien y ahora le vamos a dar a hide all guess one ha creado 10 tarjetas vamos a ver en el explorador y acá vemos como nos pregunta sobre estas tres estructuras anatómicas así yo puedo relacionarlas y saber que todas corresponden al espacio cervical profundo pero en sus diferentes capas capa superficial, capa media y capa profunda así que agrupar nombres también vienen muy bien para ahorrar tiempo y disminuir el número de tarjetas que vamos a crear al final ahora por ejemplo voy a volver a la imagen previa y voy a hacer lo mismo lo que voy a hacer es seleccionar todos los ligamentos de esta imagen y hacer una sola tarjeta con esta para cuando me aparezca esta tarjeta yo tenga que decir a cual corresponde cada cuadro que me está preguntando vale, acá ya he seleccionado todos los que son ligamentos voy a darle shift lo selecciono y ahora pongo la tecla G para que se agrupen y ya los tendría ahora estos dos espacios sufrénico también los voy a agrupar G vale, y los demás los dejo como tarjetas independientes y nuevamente le voy a dar hi-roll guess one y se me van a crear esta vez solo 6 tarjetas así que esto es lo bueno de agruparlas que a la larga se nos van a generar menos tarjetas de lo que se crearían normalmente y ahora acá ya tendríamos la pregunta en la que resumimos todos los ligamentos en una sola tarjeta así yo me acuerdo de los ligamentos y me acuerdo de ir diciendo cada uno el coronario derecho, el coronario izquierdo, el falciforme, gastroesplénico, freno cólico y ahora lo que antes habrían sido 6 tarjetas independientes lo hemos convertido en una sola tarjeta y durante el estudio si falló alguno de ellos es como si los fallara todos porque sé que están relacionados y que son una sola tarjeta así que esto permitiría disminuir el número de tarjetas que se van a generar a largo plazo ahora otra fuente que me gusta muchísimo es esta página web llamada Imaios donde puedo entrar y ver cortes de tomografía o de resonancia como si los estuviera viendo directamente a partir de un estudio acá estoy en esta página de Imaios y voy a seleccionar lo que quiera estudiar por ejemplo voy a estudiar arterias y venas a este nivel por ejemplo voy a hacer una captura selecciono lo que quiera incluir copiar el portapapeles voy a Anki selecciono donde quiera ponerlo en este caso es tórax voy a añadir y voy a la imagen y creo otras tarjetas estas dos las agrupo porque ambas son la arteria torácica interna la aorta y la vena cava superior no las voy a ocultar porque son vasos que normalmente sabemos dónde están ubicados pero los otros a veces nos cuestan un poco más ahora voy a darle hide all guess one y se deben crear tres tarjetas ahora ya sabemos cómo crear tarjetas otra cosa que podemos hacer es editar en el explorador si yo localizo las tarjetas que tienen este tipo de tarjeta de I.O.Card o sea de Image Occlusion Card son tarjetas que tengo como Image Occlusion son tarjetas que tienen los nombres tapados y si doy click aquí voy a editar esas tarjetas voy a editar esos campos que ya se están evaluando por ejemplo por ejemplo acá tengo esta imagen que la uso bastante y que tengo unas tarjetas creadas y ahora lo que quiero ir es cuando creemos una tarjeta podemos agregar varias cosas por ejemplo campos acá podemos poner TC de Tórax acá podemos poner un pie de página vasos pulmonares acá podemos poner tips, mnemotecnias, cosas que queramos repasar cuando veamos esta imagen y acá podemos poner las fuentes las fuentes siempre vienen muy bien sobre todo cuando estudiamos de un artículo o cuando estudiamos de algún libro en específico por si en algún momento queremos volver a esas fuentes así que acá simplemente le pondría emails pero si fuera un artículo o algo sería mucho más interesante dejar un enlace al que pueda ingresar en caso de necesitar algo más y como siempre podemos poner etiquetas como en cualquier otra tarjeta y le damos en edit cards y lo que va a hacer es que todas esas tarjetas van a estar editadas ahora si abrimos estas tarjetas van a tener el título que le pusimos de TC de Tórax vasos pulmonares que es lo que estamos evaluando en este caso y cuando le demos enter vamos a ver remarks que son los tips o lo que queríamos recordar de esta tarjeta y luego la fuente que en este caso es el emails pero si queremos solo estudiar sin rellenar todos estos campos también está bien la mayoría de tarjetas que yo tengo no tienen estos campos ocupados como lo pueden ver acá y no pasa nada la idea es adaptar ese complemento a lo que mejor se ajuste para ti si no quieres rellenar los campos no los rellenes si quieres hacer tarjetas tapando todos los campos muy bien si quieres tapar uno solo y que te pregunte ese solo también pero la idea es ver que funciona mejor para ti y comenzar a hacerlo de forma consistente como siempre con Anki otra cosa muy buena que tiene este complemento además es que cuando hagas estas tarjetas estas tarjetas si se van a poder utilizar en AnkiDroid si las vas a poder utilizar en tu teléfono o en una tablet así que está muy muy bien para estudiar eso es todo por ahora espero que el vídeo haya sido de utilidad espero aprendas un montón utilizando Anki e Image Occlusion como siempre una suscripción al canal sería fenomenal gracias por tu apoyo al canal mucho ánimo acá te puedes suscribir acá dejo unos vídeos recomendados y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!